¡Mamá! ¡Mamá! ¡Es que yo! Bueno, he escrito un libro, una novela, sobre las aventuras... Cariño, ahora no tengo tiempo en absoluto. Ya acabo con la limpieza, pero mamá... ¡Papá! ¡Papá! ¡He escrito una novela! ¡El héroe principal! ¡Papá! ¡Una novela! ¡Sobre las aventuras! Mi niño, espera un poco, ¿vale? El rodamiento no se mete en su lugar para nada. ¡Pero papá! ¡Silencio, carretilla! Este año, el clima es muy bueno para las observaciones. Yo he escrito un libro. ¡Una novela! Allí hay todo tipo de aventuras. De hecho, solo los verdaderos escritores escriben novelas. ¿Sabes qué barbas largas tienen todos ellos? Todos ellos son unos escritores muy viejos, pues toda su vida aprendían a escribir novelas. Estudiaron, estudiaron y envejecieron. ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, Tito. Ven a jugar con nosotros. No, gracias. Yo me pongo aquí, al lado. ¿Y qué son esas hojas? No, nada. Nada especial. A ver, cuenta. Es interesante. Por favor. Dale, Tito. Bueno, yo he... he escrito un libro. El título es El héroe valiente. ¡Vaya! Esto es genial. Léelo para nosotros. No sé. Es que yo no soy un verdadero escritor. No importa. De todas formas, léelo. Vale, está bien. Las calles de la ciudad se cubrieron con la oscuridad. ¿Y cómo es? ¡Estupendo! ¡Qué guay! ¡Eres un verdadero talento! Nunca podríamos escribirlo así. ¿Y habrá continuación? ¡Buenos días! ¿Está Tito? Estará en su habitación. No ha salido en todo el día. ¿Será que se ha enfermado? ¿Tienen algo urgente para hablar con Tito? Quizás yo le informe. Tito ha escrito un libro. Toda una novela. Y nos la ha leído. Y nos ha gustado mucho. O sea, la novela. Y Tito nos prometió la continuación. Por eso estamos aquí. Interesante. La escucharemos con placer. Uy. ¿Puedo yo también... Uy. ¿Estar presente? Silencio, carretilla. Capítulo primero. Uy, uy, uy. ¡Oh! ¡Oh! Otra vez no fue suficiente el carbón hasta la cima. Montar un tren de vapor no sirve para nada. ¿Y si hacemos modernización? ¿Modrinización? ¿Modrinización? Es cuando algo viejo y usado... ¡Ay! Lo cambian por otro nuevo... ...y no usado. ¿Tú ofreces cambiar al abuelo Guillo por Sebastián? Hoy yo ofrezco cambiar el horno de carbón del abuelo Guillo por un motor eléctrico. ¡Parece que un motor no se mueve para nada! ¡Parece que un motor no se mueve para nada! ¡Se moverá! ¡Engancha el remolque! ¡Parece que tienes un motor bien fuerte! ¡Se movió! Lo importante es que lo repararé hipotéticamente... ...y prácticamente... ...bueno, prácticamente me dio también un calambre. ¡Aprece que un motor no se mueve! ¡Aprece que un motor no se mueve! ¡Aprece que un motor no se mueve! ¡Bienvenido al mundo de velocidades modernas! ¿Y en ese mundo de velocidades hay lugar para los frenos? ¡Vaya! ¡Yo no puedo frenar! ¿Y por qué el abuelo Guillo no puede frenar? ¡Hipotéticamente, el sistema de frenos del abuelo Guillo no está acomodado a grandes velocidades! ¡Bueno, vamos a pararlo prácticamente! ¡No se preocupe, abuelo Guillo! ¡No es necesario ocultar sus miedos! ¡Dígame al menos algo! ¡Aaah! ¡Esto no es lo que yo esperaba escuchar! El problema de cómo parar al abuelo Guillo ya lo hemos solucionado. Ahora vamos a ver cómo sacar al abuelo Guillo de los carriles. Y también, ¿cómo volver al abuelo Guillo su viejo horno de carbón? ¡Ja, ja! Ya he construido un telesférico eléctrico. Será más fácil para el abuelo Guillo. ¡Bravo! De todas formas, hiciste modernización. ¡Ay! ¡Modernización! Se construye un puente. ¡No! ¡No lo hacen! Pero así está escrito. No importa lo que está escrito. Estoy observando desde hace tres días. No hay construcción. ¡Puedes verlo tú mismo! Sí, incluso no hay nadie. Quizás esta construcción no sabe la dirección y se ha perdido. Tal vez esté enfermo. Ellos ya cruzaron el puente lejano. Porque todo lo mejor en la vida sucede en la otra orilla. Tito sabe qué hacer. Tito sabe qué hacer. Nos ayudará la ciencia. Tito y la ciencia son incompatibles. Esta vez sí que lo son. Encontré un libro de los descubrimientos de ingeniería más avanzados. El libro es del siglo pasado. A propósito, hablando de eso, allí hay una invención para las locomotoras. Se llama transbordador. El transbordador les dará placer y descanso. ¿Y cuando este transbordador nos dará descanso? ¿No está escrito? Después, no te distraigas. No hay suficiente leña. Podrían, claro, traer troncos más gruesos. El transbordador Tito os invita a otra orilla. Aquí de verdad, placer y descanso. Sí, Tito. El transbordador es una buena invención. Probablemente. ¡Vaya! Ahora no tendremos que viajar al puente lejano. ¡Una invención guay! ¿No nos llevará a la otra orilla? ¡Fácil! ¡Necesito urgentemente ir a la otra orilla! ¡Llego tarde al concierto! ¡Tito, ¿me llevas? Más allá del círculo polar, un amigo se congela. ¡Eh! Necesitará carbón. Bertín hoy ha sacado una buena nota en la prueba. Hay que celebrarlo. ¿Nos llevas? ¡Ah! 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 Jorge, a lo mejor buscamos otra invención para Tito Es preferible que no sea del otro siglo Mi mamá decía que todas las construcciones van más rápido Si gritas en voz, te mando Vamos entonces a visitar al tío general Tal vez él grite en voz de mando y la construcción del puente llegue a su final Bueno, bueno No está en orden Y sin embargo el transbordador nos regaló mucho tiempo de descanso y silencio Sobre todo a Tito